¿Qué le digo a mi oponente? Hemos partido pozo, 40-40-20 ¿Quién se llevó a una parte del pozo vigente? ¿Qué piensas? ¿Que todos son inteligentes? 40-40-20, aguanta, partí el pozo Bueno, tú mismo lo dijiste, soy un campeón generoso La tombería en serio nos caga, lo sabe jade A la otra que tu tío no nos cague A la otra que tu tío no nos cague Tu tío te apagaba el internet en las virtuales y él lo sabe Él lo batallaba, así clasificó a nacionales ¿Dónde está la cámara? Un saludo a Dague ¿Dónde está la cámara? Un saludo a Dague Chivo los discos en Plaza Semisto, saludos a Jade La diferencia entre Batalla de Plaza y Batalla de Disney Es por eso que me sorprende que en una plaza te trabes al decir Hip Hop Yo me trabo al decir Hip Hop ¿Y quién es el que te traba diciendo lo mismo? Mano, la diferencia es que yo fui a Anti-Rines y representé bien a los Chicha Boys Tú lo representaste igual, perdiste contación Fue a Discord a representar a los Chicha Boys Ahora estás aquí, quien chucha eres hoy Mano, yo me trabé diciendo Hip Hop Y tú te trabas diciendo que traba, traba, traba Me agarras de pavo o es distinto Traba, traba, traba Estás repitiendo una palabra, trabando tus palabras A la firme ni siquiera sé qué dije, pero sonó algo interesante Por eso voy a ganarte cuando suene el parlante Última Última Cuando suene el parlante cuando es a capela Oe, a la firme cállate la boca, que cuando hablas me la pelas Y siendo en el parlante y en la instrumental siendo a capela Puta, a la firme nunca quisiera conocer tu escuela Listo, perfecto La gente con la mano arriba ¿Dónde están las manos para arriba? ¿Qué no ves tu mano arriba? ¡Ven, ven! Lo damos en 3, 2, 1, tiempo No tienes versos, tampoco tienes testos Un poco mazo, mejor bajale un poco más a tu esfuerzo La batalla era con estos dos monstruos No entiendo cómo ha llegado esto Mano, a la firme Una, final con guapo Porque tú, el flyer, ni lo saco Me faltes la final con guapo Ni me Instagram lo pondé Ni lo destaco Y no me gusta nada No me lo hago, que es violoso Me sale de regalo que me regalan otros novatos La final era con Black Soap Y tu caca no se sabe Y tu ac es guapo, guaca o jueque Entonces que estos peques hablan como quieren Compañere, no lo sé qué digas Es cara de tu cara es quere No entiendo lo que digas Hasta hombres o mujeres Yo respeto a las personas Porque seres son seres Ya sean hombres, niños, adultos o mujeres Planeta es planeta Planeta es planeta Quedo es gueto Respeto, respeto Letra es letra Otra más 10, 9, 8, 7, 6 Invento un número porque me presto un troncho Eso no fue jago y no sabe colocho Mano, te voy a mandar para el 2008 Cambio Le pasaste un troncho A mí son como de una cambió su hip hop Pero las batallas nacieron en 2005 Ahora está el más sano pita de drogadicto Eso es lo que dice el campeonato ¿Por qué me criticas si yo tampoco te saco? Pero tampoco digas que porque mierdas te ha te azucado Si tú te equivocaste y te orinaste con maníaco Por eso no está aquí Por eso le dimi no camper Tú ya estabas esperando con el culo en su empaque En su culo en su empaque Porque decía me pongo labios de amor chocolate Estás rampeando muy mal Porque estás hablando en cosas que no te dijo tu rival Pero estás diciendo lo mismo Que no te robo en Discord Ahora es plata y no Bitcoin Lo mismo Te abandré veces esa repetida Y la celebra porque es verdad esa rima Diferencia de movida Te rompo la vagina Partíntima femenina No sabes rapear Si me dan 10 es por lo que tengo acá Mi espina dorsal Tú tienes espinas Porque el pescado viene de la mar ¡Tiempo! La vuelta Cambio de base La vuelta acá De uno, de uno A ver, a ver, a ver Y si lo damos en 3, 2, 1 Dale Tremendo trapsazo Pero mi rival huevonazo Y al caso Sigue siendo un ganso Fracaso Como te lo había dicho Fir antes Pero ahora son nuevos Los que están de participante Tú no estabas antes No vengas de ignorarte En la ignorancia Es elegancia para la mente El pensante Tú no lo rapeas así Porque no eres grande Solamente Dios Soy respiración Tu aromatizante Te ponen el pin Te ponen el silbido Algo que para ti Tan solo sería un ruido Porque no estás escuchando Muy rugido Ya que no suena más Cuando conectas un latido Tú no late Tú no late Ni estás en la tanta gente Vete a ti Que te tienen presente Que Santanita Creo que eres el campeón vigente Pero esto es Magdalena Acá hay diferente gente Diferente ambiente El centro del medio ambiente Lo tienes claro Lo tienes presente Yo soy raro Pero exigente No me escuchas y a la vez me sientes A la próxima la lucha Porque si no pierdes 10 Me quedaban 10 Pensé que le tocaba a señor G Pero hacer gestos no genera placer ¿Qué voy a hacer con este ser? Que no esté en modo C Yo Doctor Strange Viendo futuros a la vez Cambio Futuros a la vez Viendo futuros a la vez Y estás duro Y el futuro ves Que tú vas a perder Y otra vez contra G Jejeje De ti me burlé Te ríes Ese es mi papel O no lo entiendes Soy guasón Me das tú la celebración Pero si me quieres ganar No, no, no Por favor No hagas eso el día de hoy Que yo no tengo gritos Porque ya tengo un grito en mi interior Me sale del corazón Se atora en el tórax Esa es otra razón Por la cual yo rapeo de cora No menciones a él Fue la batalla anterior Así que huevón ¿Con quién estás batallando ahora? Sigue, sigue Tienes saber bien Hasta me quieres celebrar Y antes me hacías gestos Quien empieza a gesticularizar De ti todo lo que dices Se empieza a burlar Y cuando te trabes la mascarilla Me voy a colocar Pa' que no veas Pa' que no veas Como hago muecas Cabeza hueca De una forma fea Tú no palabreas No, musicalizas Todo lo que ideas Mona Lisa Este te paraliza Con lo que rapea Diez Diez, diez Falta una más Acapella si quieres otra vez Me puedes tú colocar Esto se trata de rap Se trata de beatboxear Loco a la firme Te doy clases de rapear Esto es rap Claro, falta aplauso Lo puedo gritar Me cansé Puta madre Participantes Vengan, vengan Vengan por acá Ahí está Ahí acabamos gente Ahí viene el señor niño Y nos dice El vea los veredictos La verdad me tengo que pasar Por acá Mano no importa Tocarme las manos No, Lucia, no lo me lo hagan todos estos Sin réplica Sale la réplica Está bien, está bien Está bien ¿Qué hora de esto está? Full freestyle Ya Full freestyle La chica con los manos para arriba Tocarme tus manos para arriba Quiero ver a todos Mantengan las manos arriba Mano arriba Un besito para YouTube Hey yo Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Directamente me acaban de cagar Porque me pusieron trap Y justamente la final Algo que nunca me iba a pasar, le sellas de freestyle, mira su celular Mira su celular, pero te puse a perder, una final, te puse a perder Guapo, el mismo final, no soy el único que se puede sorprender El único que puede sorprender, te sorprendí, ok Manos de los rapeas así, main beat freestyle, señor K, here we go, hagi Hoy ya sé que es difícil vocalizar, pero yo no me llenaste Tengo plata a tu experiencia, y esa plata fue gracias a ciencia Soy profesor de matemáticas, yo enseño líricas en todas las competencias Tienes matemática, sabes de teoría, pero no practica, prácticamente estás muy mal Pa' la próxima le enseñas freestyle, ok, le enseñas freestyle, ok, no, es ok Y es freestyle, no es freestyle, aprenda a pronunciar el arte que está de comer Última Última La gente no me necesita, la gente no me necesita, son los que quieren una patata para proteger A quienes tú quieres, si quieren quita Bien, pa' Pero si se van, se van, no hay réplica, no la hay No, no, no hay, no la hay, me dijeron solo una Me dijeron solo una, me dijeron solo una Ahorita sabremos quién fue el ganador de la fecha 100% freestyle, acá está el Dunitz Recuerden que no hay réplica, ahora sí Ya, veganse, deja de rapear Se acabó Ok, desde 10, 9, 8, ayúdame, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bueno, yaā, estna local amazing Ohhh, yaā, laapa Un際'alright El Baíz De participar